Bienvenidos a Perspectivas Latinas. Un servicio comunitario de CanTV. Yo soy Juan Carlos Hernández. Desde 1996, la Casa Juan Diego en Pilsen ha sido un lugar donde la comunidad ha encontrado una variedad de recursos para guiar a jóvenes basado en la lectura, la cultura y la paz. Hoy tenemos a Brigitte Santillán y a Ricardo Marínez para hablar de su trabajo. Bienvenidos. Gracias. Gracias por tenernos aquí. Bueno, comencemos hablando de ustedes. ¿Cómo es que ustedes llegaron? ¿Cuál fue la ruta que los condujo a esta organización? Ricardo. Bueno, nuevamente mi nombre es Ricardo Marínez y tengo 13 años trabajando en Casa Juan Diego en el programa Después de Escuela. y una de las cosas que me hizo ser parte de este proyecto es la necesidad en la comunidad adolescente, en la comunidad de niños jóvenes, en la cual quizás no me sienta, no me sentía parte de lo que es mi familia de sangre. Sí. Pero mi familia de cultura, sí, 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 sí lo sentía yo de esa manera. ¿Y qué, cómo decidiste, dijiste un día, esto necesitan los jóvenes de la comunidad o te, alguien en la iglesia dijo, ¿por qué no nos apoyas con esto? ¿Cómo fue eso? Sí, de hecho yo comencé siendo voluntario en el programa de confirmación para jóvenes, ¿verdad? Entonces me interesó el trabajo que hacían los jóvenes. Entonces decidí tomar la oportunidad de estar con ellos y se me ofreció el puesto de estar con jóvenes preparándolos para el sacramento de la confirmación porque me di cuenta del gran cambio que hacen ellos y las riquezas que traen estos jóvenes que muchas veces los vemos y quizás nada más los juzgamos, pero no vemos qué hay en ellos, qué hay detrás de ellos. Tantas inquietudes, preguntas, tantos cambios, ¿no? Sí, creo que eso es un mundo de muchas preguntas, de muchas inquietudes y una de las cosas que me motivaba a mí es ver la transformación de cada joven durante poco tiempo. Yo veía su comportamiento cuando recién llegaba a un programa y cómo iban superando eso poco a poco. Hasta cierto punto requiere que tengas un corazón de joven, ¿verdad? Yo creo que eso es lo más importante, estar de aquel lado, no solamente ver como una persona que está juzgando, sino más bien hay que escuchar a esa juventud para poder entenderlos y hacer algo con ellos. Y tú, Brigitte, ¿cómo fue que llegaste ahí? Dijiste un día, ¿tengo que trabajar allí? No, de hecho, yo llegué ahí cuando estaba en la high school, estaba estudiando en Benito Juárez y el edificio de Casa Juan Diego está cruzando la calle. Sí, he pasado por ahí. De hecho, también, hasta quería así. Ajá. Entonces, ahí nos dirigió una consejera y yo llegué a hacer mis horas de servicio y cuando llegué era un ambiente así muy de familia, muy agradable, muy acogedor. Muy sano, ¿no? Sí, y yo, entonces, yo empecé a hacer mis horas de servicio ahí y se abrió una oportunidad y entonces empecé a trabajar ahí con los niños. ¿Y hace cuántos años fue eso? Nueve años. Nueve años. Sí. Entonces, tú empezaste ahí como joven de preparatoria. Sí. ¿Saliste de la prepa y te ofrecieron trabajo o cómo fue eso? No, yo empecé a trabajar antes de salir de la preparatoria y pues a mí me encantó tanto el trabajo, el ver, estar con esos niños que dije, bueno, pues aquí me quedo. Aquí, como dijimos antes, aquí es mi casa, aquí voy a estar. Sí, sí, sí. Sí, me gustó mucho el trabajo y seguí haciéndolo y conforme he estado ahí, los nueve años que he estado ahí, he visto como se ha ido evolucionando el programa, se ha ido transformando. Y entonces, entre más vamos dando pasos adelante, pues estamos haciendo muchos más cambios. Y qué fue el momento en que dijiste, de aquí soy, o qué fue lo que, dijiste que muy acogedor, muy sano dije yo, sin embargo, qué experiencia o experiencias te marcaron durante ese tiempo, antes de que empezaras a trabajar, que dijiste, me quiero quedar aquí. Una fue que, pues cuando yo nací en México y crecí en México, llegué aquí cuando tenía 14 años y empecé en Casa Juan Diego dos años después de que llegué aquí, yo no hablaba el inglés completamente y ahí me dieron esa confianza, fortaleza para desarrollar lo que es el lenguaje. Y me recuerdo, me dice, me dice un compañero que trabajaba con nosotros, Luis, dice, si no te entienden tú, diles y hazlo otra vez. Y entonces, practicando con los niños, con la confianza de mis compañeros de trabajo, pude desarrollar el idioma. Y eso fue algo que, el apoyo que sentí fue lo que me hizo sentir como que ahí pertenezco y ahí estoy. Y, bueno, regresemos al pasado, a los principios de esta organización. Tú ya llevas, ¿cuántos años? Trece años. Trece años y tú nueve, es mucho tiempo. Sin embargo, la organización tiene casi veinte. Sí. ¿Cómo fue, cómo nació esta organización y por qué, quién fue el que, o quiénes fueron los que impulsaron su creación? Bueno, Casa Juan Diego surgió en el 96 a base de la necesidad de la comunidad. Somos parte de una iglesia, San Pío, el cual en ese momento el párroco era Padre Carlos. Y él, a petición también de la gente, como necesidad, se sugirió que se tuviera un programa, no como algo estructurado, sino como una necesidad más bien. Debido a que muchos de los papás prácticamente no terminaron sus estudios. La mayoría de la gente latina venía y buscaba ayuda. En ese entonces no existían mucho los after school. Entonces, se sugirió con comenzar un pequeño, en una pequeña sala, parecido como un cuarto, con la ayuda también de voluntarios y de algunos papás que pudieran ser parte de venir y apoyar a unos niños que teníamos que sacarlos de la calle. Porque prácticamente, como no recibían la ayuda en las casas, los niños tenían más facilidad de estar fuera. Y de esa manera se comenzó a trabajar. Y eso fue en una casa, de hecho, al cruzar la misma iglesia. Bueno, ¿la iglesia está en qué calle? Está en la calle 19 y la avenida Ashland. En la avenida Ashland. Y a cruzar la calle estaba este, nació este centro en una casa. ¿Era una casa? Era una casa. Era un primer piso. De hecho, eran dos pisos. Y creo que en ese vivían uno de los padres también. Y, bueno, ellos quisieron comenzar con un proyecto pequeño que no sabían en lo que se iba a transformar. Sí, y llegaron, bueno, inició esta casa, se inició, y ¿cuántos fueron los jóvenes que llegaron primero? ¿Saben de esos números? Bueno, en realidad fueron pocos números. Estamos hablando de quizás ocho, diez niños que sus papás, por medio de la iglesia, empezaron a escuchar que había esa oportunidad. Y se entiende que no había mucha gente porque la confianza, no es fácil depositar la confianza de un niño a cualquier persona. Y eso también ponía un poco de límites y obstáculos para poder llevar a los niños a esos sitios. Sin embargo, de ahí se fue desarrollando. Y ahora tienen, ¿a cuántos niños y jóvenes sirven ustedes? Sí. A ver, Brigitte. Pues, este, como promedio para el programa de después de escuela son entre 60 a 70 niños. Más aparte tenemos el programa de confirmación, que son de 70 a 80 jóvenes. ¿Tantos así? Ajá. Y de esos ocho surgió todo esto. ¿Fue floreciendo, pues, o fue un desarrollo paulatino, o fue de repente de un día a otro? Sí, creo que esto se, estamos hablando de 17, 18 años ya, y no se construye de la noche a la mañana, y fue un trabajo bastante fuerte. Primero, porque teníamos que, en Casa Juan Diego, mostrar esos servicios que eran beneficio para los niños y para las familias también. Entonces, era tocar puertas, estar fuera de la iglesia, ir a las escuelas, y estar invitando a los papás. A la misma vez estar diciendo, ¿qué se ofrece? Pero también, ¿cuál es el beneficio? ¿Sí? No fue fácil. No fue fácil. Fue, 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 tardó un poquito en que Casa Juan Diego estuviera creciendo debido a que, bueno, como comenté anteriormente, no es fácil poner a tus niños en cualquier espacio que no es, que no sea seguro. Sí, de acuerdo. Sin embargo, y con, con mucho trabajo, fueron creciendo, y ahora no están en esa, en ese, creo en esa planta de esa casa, ¿no? La primera planta sería. Sí. Estaban, y ahora están, ¿dónde? ¿Dónde están, Mary G? Y tú, ¿fue a dónde llegaste tú cuando llegaste como estudiante? Ajá, sí, estábamos, este, localizados en el 2020 sur de, de la Blue Island, ahí es donde tenemos nuestro edificio. Nuestro edificio ahorita está en bajo remodelación porque estamos expandiendo para poder servir a más niños. Increíble. Sí. Y qué bien, ¿no? Entonces, sí, y estamos, entonces ahorita temporalmente estamos en la iglesia Holy Trinity, que está en la 19 y la Troop, y este, por la Escuela Pérez, y ahí es donde estamos teniendo el programa porque no, no quisimos dejar a los niños sin un, sin un espacio, entonces tuvimos que buscar un espacio para nosotros donde continúa nuestro programa, entonces, este, ahí estamos en la, ahorita en el, en Holy Trinity. Bueno, ¿y es, sigue siendo iglesia o es el centro de ustedes nada más? No, sigue siendo iglesia. ¿Sí? Sí. Y entonces el centro que está en la calle Blue Island, ¿verdad? Ajá. Al cruzar de la calle de la... Benito Juárez. Benito Juárez. Ese lo están remodelando. Expandiendo más bien. Expandiendo. Sí. ¿Qué le están agregando o qué, qué cambios van a, vamos a ver? Sí, bueno, vamos a tener la oportunidad de, como mencionó Brigitte, de tener este espacio y para más, más, este, niños, si actualmente nuestro espacio es para 75, 80, solamente del after school, más aparte de otros 75 del programa de confirmación, vamos a tratar de tener unos 150 quizás para el programa de after school. ¿Y qué se requiere, digamos, soy un padre o somos una familia y queremos que nuestros hijos tengan este recurso? ¿Tenemos que vivir en Pilsen? ¿Tenemos que ser parte de San Pío? ¿Cómo lo hacemos? Sí, bueno, es una de las cosas que tiene nuestro centro de Casa Juan Diego, que no tenemos límites. Sí, nosotros aceptamos... Despacio nada más, ¿verdad? Despacio nada más tenemos límites, sí. No tenemos el límite de gente. Pueden venir gente de Cicero, de Berwyn, de cualquier parte, este, y son completamente bienvenidos. No tienen que ser solamente de esta área de ahí. Y no tienen que ser católicos, ¿verdad? Bueno, no, pertenecemos a una iglesia católica, pero el programa es completamente abierto a cualquier este tipo de gente. Todos son bienvenidos. Y ya que los jóvenes están ahí, los niños y jóvenes, ¿qué servicios les brindan? O sea, su lema es paz, lectura, ¿y qué más? Y cultura. Y cultura. ¿Cómo es que trabajan o inculcan esa visión de paz para, bueno, para los niños primero y luego después para los jóvenes? Dime, Brigitte. Pues, bueno, sabemos que la violencia en nuestras calles es un gran problema, entonces nosotros nos queremos enfocar con la semilla de hoy, ¿verdad? Que son los niños que van a crecer en el futuro. Entonces queremos darles ese mensaje de que ellos tienen, no tienen, bueno, promover la paz y lo que es la no violencia. Entonces nosotros nos enfocamos en la manera en que ellos se comunican y no, en vez de ponerse a gritar o algo, decir, ¿sabes qué? En este momento no me siento bien, necesito salirme, necesito hacer algo, necesito escribir, necesito dibujar. Entonces nosotros queremos que los niños sepan expresar sus emociones en una manera que no sea violenta. Si no es de tapar lo que están sintiendo, sino de... No, expresarlo en una manera diferente. Para los niños y los jóvenes hacen esto. ¿Y tienen que, como talleres o es parte del plan de estudio que tienen en este centro? ¿Cómo es? ¿Cómo le hacen? Sí, de hecho, son las dos cosas, ¿no? Creo que una de las partes importantes es primeramente el modelo que hay ahí en el centro, ¿no? Nosotros comenzamos con nosotros primeramente, mostrar respeto a los niños, dejarles saber que resolviendo problemas no es a base de golpes, ¿no? No, sino de la comunicación. O gritos. O gritos, exactamente. Que muchos de nuestros niños, por una cosa o por otra, están acostumbrados al grito. Entonces nosotros tratamos de que primeramente se sientan en un espacio seguro en el cual ellos puedan hablar y que no van a ser juzgados ni regañados. Entonces tenemos que mostrar eso. Aparte también trabajamos con una organización también que nos ayuda con talleres para los niños acerca de la no violencia. Sí, ¿y cómo son esos talleres? Yo nunca he estado en uno y me imagino que muchos televidentes tampoco. ¿Qué es lo que hacen en un taller? Pues los talleres obviamente son diferentes para los tipos de la edad. Porque no, o sea, los niños de primero no procesan la información igual que los de octavo, ¿verdad? Entonces se dividen en grupos de primero a cuarto y de quinto a octavo high school y se les imparte la información de diferentes maneras. Por decir, con los chiquitos se les hacen dibujos o no se les lee una historia que tiene como tema lo que es la no violencia, cosas así. O a veces hasta manualidades. Y a los más grandes es algo más como un PowerPoint y cosas así. Sí, y esos talleres también involucran a toda la familia porque pienso yo simplemente en mi familia y como nos hubiera hecho mucho bien tener los talleres, no porque viviera en una familia violenta, sino que a veces no nos sabemos comunicar bien o expresarnos bien. ¿También invitan a los padres o cómo manejan a los, el que vengan los padres o que quieran participar más? No solo en los talleres, pero digamos en la organización en general. Creo que una parte importante del desarrollo de un niño es la familia, ser parte de la familia que está creciendo. Entonces, aparte de que nosotros damos el taller a los niños, también si personalmente no se los damos a los papás, buscamos referencias, buscamos lugares en los cuales los papás reciban esa información para que sus hijos puedan trabajar junto con ellos. Porque si no, el crecimiento va a ser de un lado y no del otro, y no va a funcionar esto. Tiene que ser integral. Tiene que ser integral. Sí, por experiencia hemos visto eso y desgraciadamente en nuestras comunidades la mamá es la que siempre está presente. Sabiendo que el papá es un rol bien importante que tiene que ser con sus niños para que en el futuro el niño vea el rol del papá y vaya tomando eso del lado positivo. Entonces, también ofrecemos eso a los papás. Qué bien. Y aparte de estos talleres y, bueno, la paz, ahora hablemos de la cultura. ¿Cómo es que despiertan o ayudan a despertar esa inquietud o ese amor por la cultura y las tradiciones? Pues es algo muy bonito. No es algo como en la escuela que les dan hojas para trabajar y ahí viene. No, nosotros tratamos de envolver a los niños que sean parte de la celebración de la cultura. Por ejemplo, en octubre, que es la celebración del mes de la herencia hispana, hacemos una asamblea donde los niños ponen, a veces hacen una pequeña obra de teatro, unos pintan todas las banderas de Latinoamérica o de los países hispanohablantes. Entonces, ahora que fue el Día de Muertos, hicimos nuestros altares, les hablamos de dónde viene el Día de Muertos, para el Día de los Reyes, tenemos la rosca y hablamos de lo que es la rosca. ¿La hacen ustedes? No, no la hacemos, pero ellos tienen... Te iba a pedir la receta. No, no la tenemos. Pero celebran, entonces, estos días festivos, ¿se enfocan en ellos? Sí, también, una de las partes importantes es, aparte de que celebramos, también se les enseña a los niños. No es solamente, ok, vamos a celebrar el Día de Muertos, por decir un evento, sino tenemos que explicarle a los niños por qué se va a celebrar. Y es una de las cosas que, como te mencioné, que me siento parte de la cultura, mi familia de cultura, porque se festejan todas las celebraciones que se festejan en otros países. Entonces, rescatamos también eso, para que los niños se identifiquen de dónde vienen. No solamente, y no importa si es de México, de Argentina, de Ecuador, de donde quiera, tratamos de hacer actividades que se identifiquen los niños con ese tipo de eventos por año. Y sin olvidar los que, bueno, tenemos aquí en este país. Sí, siempre he pensado que una persona con el conocimiento de sus tradiciones, pero también de otras, como has dicho, como que les da un cimiento, ¿no? Les da una base sobre la cual se pueden parar, porque se sienten ellos valorados, pero también aprenden a valorar a otros. Ahora, ¿cómo hacen esto en la lectura? Porque también es parte de su misión. ¿Leen cualquier libro o buscan también integrar allí la cultura, cuestiones de cultura? Pues, yo que soy una instructora de un salón, es como dices tú, no escogemos libros así nada más por escogerlos. También nosotros trabajamos con lo que son lecciones. Nosotros escribimos antes de impartir una lección y no es, intentamos de no hacerlo tanto como escuela, sino algo más, algo educativo, pero divertido a la vez. Entonces, buscamos libros como de autores hispanos, latinoamericanos, y libros que se relacionen a lo que los niños están pasando en sus vidas diarias, o cosas que pasan en la familia, cosas así, cosas que los niños se puedan relacionar con el libro, para que no solamente se quede la información del libro o de lo que estén pasando, no solamente sea en la clase o en el centro, sino que sean cosas que pueden llevar a casa y compartirlas tanto con su familia, con sus amigos, cosas así. Entonces, hemos trabajado con este, Gary Soto, libros de Gary Soto, de Sandra Cisneros, el libro de Esperanza Rising. Oh, sí, ese libro me lo han comentado, sí. Sí, y hacemos actividades de los libros para que les llame la atención los niños y ellos se puedan relacionar más con lo que están leyendo y les llame más la atención la lectura. Sí, y tu libro favorito para compartir con los estudiantes, ¿cuál? Es un libro que leímos en la clase, se llama Mi nombre es María Isabel, Mi nombre es María Isabel. ¿Es un libro bilingüe o en español? No, el libro es en inglés, porque de hecho en la clase no hay niños que solamente hablan español, también tenemos niños que solamente hablan inglés. Y me gusta a mí porque se trata de una niña que la maestra no la llama por su nombre, le dice Mary y la niña no pone atención. Entonces, yo me relaciono con este libro porque mi nombre también me lo han, este, no lo pronuncian correctamente. Entonces, yo me relaciono con este libro y muchos niños también se pueden relacionar con este libro también. Sí, y ¿cómo te responden los niños que dicen, ay, mi nombre lo dice así la maestra? Igual. Sí. Sí, y aparte de esas tres áreas de trabajo, la paz, la cultura y la lectura, que son muy importantes, ¿qué otras cosas divertidas hacen con los niños? ¿Los sacan de paseo o hacen, bueno, mencionaron el arte, ¿qué más hacen allí en Casa Juan Diego? Sí, agregando un poquito a lo que comentaba Brigitte, de qué manera les enseñamos a los niños, con los papás, es importante mencionar que con los papás tenemos noches de lectura. ¿También con los papás? Sí, con los papás tenemos noches de lectura. Es un espacio que se les da en la cual los papás sienten la confianza de leer un libro quizás de cinco páginas, pero en ese libro de cinco páginas hay una historia completa. Entonces, muchas veces a los niños se les enseña visualizar los dibujos y después los niños crean su propia historia, crean su propia historia. Entonces, es una manera que los papás, muchos de los papás quizás no tuvieron la oportunidad de estudiar, no alcanzan a leer completamente, pero alcanzan a visualizar y crear una historia con sus niños. Es una manera de cómo los papás pueden tener tiempo con ellos. Es tan importante, ¿verdad? Eso de leer en familia, de compartir esos momentos, ¿no? Sí, sí. ¿Y también hacen talleres también de escritura o con los padres o no? O cosas así. O es lectura. Nos enfocamos más en la lectura porque sabemos que de primero a tercero los niños tienen que aprender a leer, ¿verdad? Sí. Y de tercero, de cuarto en adelante ellos tienen que leer para aprender. Sí. Entonces, por eso la lectura y la comprensión de la lectura es algo muy importante para nosotros, para que los niños puedan tener un, este, un avance académico. Ajá. Y puedan hacer lo mejor que pueden hacer en la escuela, ¿no? Sabemos que desafortunadamente nuestros niños tienen niveles de lectura bajos, entonces queremos nosotros que los niños incrementen sus niveles de lectura para que puedan desarrollarse mejor en la escuela. Qué bien. Y sí, pregunté antes. ¿Hacen algo aparte de las clases y los talleres con los niños? Sí. De hecho, tenemos un día a la semana en el cual se crean diferentes actividades con los niños, lo que es arte, baile, actividades deportivas, jardinería también. ¿Tienen un jardín? En el espacio donde estamos ahorita tenemos un jardín. Entonces, con la Universidad de Illinois se crea un proyecto. Exacto. Ellos vienen, traen el proyecto y los niños trabajan, trabajan con él. También estamos trabajando con otra, otra organización, Elevarte. Elevarte. Estamos trabajando con ellos en lo que es arte también. Ellos tuvieron un evento ahora el Día de Muertos. Entonces, fuimos parte de que los niños pudieran aprender algo y compartirlo ese día. Entonces, son una de las cosas que estamos haciendo. Sí, nos queda poco tiempo. Cuéntenme de algún individuo en el cual ustedes vieron, o alguna familia, en los cuales ustedes vieron el impacto del trabajo que hacen cada día. Sí, creo que te puedo contar de muchas, ¿no? Aquí tenemos uno. He pasado. He pasado en muchas experiencias, todo es muy buena. Eso me mantiene en el programa. Pero una de ellas, su nombre es Nelly Jiménez. Ella comenzó con nosotros desde los seis años. Actualmente, bueno, ella se ha mantenido activa en el programa. Actualmente no está en el programa recibiendo información, pero está dando información. Trabajando en el programa de confirmación. Ella está en la escuela actualmente. ¿En la universidad? En la universidad, está en el colegio todavía. Y eso es lo que nos mantiene a nosotros enfocados en qué tanto podemos hacer nosotros en la parte de la vida de los niños. Están sembrando muchas semillas y aquí tenemos la evidencia de ello, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por venir a compartir tanta información con nosotros y, bueno, les agradezco también el trabajo que hacen. Gracias a ti por tenernos aquí. Gracias a ti por tenernos aquí.